¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy nos encontramos con una nueva aventura. Para los que me conocen, para los que están viendo por primera vez este video, para todos ustedes me presento, soy Iraur Aventuras. Quiero que me acompañen con esta bonita aventura. ¡Hola amigos! Ya estamos en el monte. Lo que estaba preguntando por ahí, cruceando, a medida que iba preguntando a las personas si iras al monte, tienes que llevarte algo para defenderte si en caso te aparece algo. Dijeron, bueno Iraur, tienes que llevarte un machete, un palo para defenderte y si en caso te aparece algún animal. Tengo un mal presentimiento de que nos aparezca algo en este momento, pero no creo que nos pase nada en este momento. Estamos absolutamente solos, mi cámara y yo. Vamos a explorar un poquito más por estos lugares. A medida que estamos explorando por estos lugares, hay bastante vegetación y también se ve muchas cosas que no hayas visto por estos lugares. Es como se ve, se escucha los ruidos, daras. Si podemos lograr llamar a las monas. No sé dónde estarán con esto. Es como una pequeña pequeña. ¡Echo, mi mamita! No hemos podido encontrar la mona, la mona lisa. Vamos a ir a explorar otro día más arriba lo que vamos a poder encontrar. Los que conocen este, no sé qué se llama, no sé qué se llama esta cosa, pero lo vamos a ver, a ver qué es lo que tiene. Vamos a punzar, compadre. Esta palita. ¡Oh, mira! Sale como hormigas. No sé qué es esto. ¡Oh, santo Dios! ¿Qué es esto? ¿Nos alejamos? No sé. Vamos a alejar, vamos a estar explorando un poquito más. A ver qué es lo que encontramos por aquí. ¡Oh, mira! Una mora, mira. Y grandísimo. ¡Wow! Esta. Esta es. Esta está súper. ¡Ay, mira! Cuesita. Mira aquí. Viene como una especie de túneles. Mira, como una especie de túnel donde sube al árbol. No sé hasta dónde es lo que llega. Lo que se ve es lo que sube hacia arriba. ¡Mírale! ¡Oh! Vamos a ver por aquí. Bueno, Pervar, es un tronco normal, pero lo que pasa es que tiene un hueco grande. Pero en ese hueco no sé qué es lo que está ahí adentro. Una especie de... Bueno, amigos, llegó el momento de despedirnos cada uno de ustedes. Si tú estás viendo este video por primera vez, te invito a que pongas me gusta a la página y pongas a seguir y activar las notificaciones para que estés al tanto de los contenidos que voy a subir. Entonces, quiero mandar saludos a todos mis seguidores que nos siguen. Gracias por nos haber seguido. Les invito a que compartan para que subamos más contenido más adelante. Les invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube como estamos como Iraú Aventuras. Si te gustó, déjanos tu like. Y nos vemos. Nos vemos en un nuevo siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!